Y ahí va Martincito Vamos arriba Martín ¡Buena Loco! ¡Buena Loco! ¡Buena Loco! Y ahí ahora van a ver aparecer la silla que lo va a traer a Martín de vuelta para arriba. Lo van a sentar ahí con la aguliza que está abajo y van a venir los dos para arriba. Lo corto ahora porque no le queda mucho lugar en la memoria.